...el show del problema, lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. A continuación, Noti 9 de la noche. El sismo de 7.5 grados con epicentro en Crucecita, Oaxaca, provocó la muerte de cinco personas y más de 30 heridos, así como daños carreteros, edificios, monumentos y hospitales. El gobernador Alejandro Muradinojosa solicitó la declaratoria de emergencia para el estado de Oaxaca luego del sismo, que se vivió durante la mañana de este martes. Petróleos Mexicanos reportó que por el sismo de la magnitud 7.5 con epicentro en las costas de Oaxaca, la refinería Antonio Dovali Jaime, en Salina Cruz, fue puesta en paro seguro. Saldo blanco tras el sismo de 7.5 grados. Esto informó el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. Ya son casi 9.000 casos de coronavirus en la entidad. La Secretaría de Salud informó que 925 personas han perdido la vida y 8.956 están confirmados con casos de COVID-19. Lanza Ayuntamiento de Centro convocatoria para el programa de Héroes de la Salud, del 23 de junio hasta el 30 de este mismo mes. Por el desplome de una avioneta que despegó en Camargo, Chihuahua, con destino al estado de Sinaloa. A partir de este momento, quédese con nosotros aquí en Notinueve para recibir toda la información. Bienvenidos, gracias de verdad por su atención y como todos los días ya estamos listos para llevarles la información de todo lo que pasa a nivel local, nacional e internacional. Gracias en verdad a todos ustedes quienes nos siguen aquí en Notinueve a través de la señal de Canal 13, totalmente en vivo y en directo transmitiendo para el sureste, el centro y el bajío de la República Mexicana. Soy Miguel Ángel Vargas y a nombre de todos mis compañeros agradecemos su atención. A partir de este momento le estaremos presentando a lo más relevante que se ha gestado durante esta jornada y como siempre con toda responsabilidad y compromiso que ha caracterizado este equipo de trabajo. Gracias por ver el video. Tiene que ver con el tema del movimiento telúrico generado durante la mañana de este martes donde el sismo de 7.5 grados con epicentro en Crucecita, Oaxaca dejó daños carreteros, edificios, monumentos y hospitales de la entidad que además provocaron la muerte de 5 personas y más de 30 personas heridas en Oaxaca. Todo esto informó el consejo de evaluación de daños en aquella entidad que encabeza el gobernador Alejandro Murat. Los daños humanos. Una persona femenina falleció por el derrumbe en Santa María Huatulco en la comunidad del Manantial. Una persona falleció masculino de 70 años en el municipio de San Juan Osolotepec por la caída del techo. Un hombre perdió la vida en San Agustín Amatengo por una caída de barda y un trabajador de petróleos mexicanos falleció en un hospital luego de ser trasladado al caerse de una estructura durante el sismo. Otra persona más que no ha sido identificada hasta el momento también falleció. Una persona lesionada en la agencia Santa Catarina Chaniagua del municipio de San Juan Osolotepec por derrumbe del cerro. Una persona lesionada en la refinería del municipio de Salina Cruz son los reportes que se han dado a conocer hasta el momento y en el cual ya se genera un estado de emergencia en el estado de Oaxaca después de este lamentable hecho ocurrido alrededor de las 10.30 de la mañana de este martes y que no solamente pudo percibirse en el estado de Oaxaca sino también en gran parte del territorio mexicano. Las imágenes claro para las personas que pudieron y tuvieron la oportunidad de grabarlo se puede analizar que aparte de su duración todavía no ha quedado muy claro cuánto fue el tiempo que duró pero al menos sí podemos ver los daños sobre todo que dejó muy cerca del epicentro a 5 kilómetros. Imagínense nada más de lo que estamos hablando así como también algunos cerros que se vinieron abajo para cubrir algunas carreteras. El mismo gobernador Alejandro Muradino José informó que se ha solicitado la Coordinación Nacional de Protección Civil en la declaratoria de emergencia para el estado de Oaxaca luego del sismo de magnitud 7.5 que se registró en la costa oaxaqueña. Sobre este mismo punto el mandatario estatal expresó que esta declaratoria incluye alrededor de 50 municipios que registraron afectaciones por este movimiento. Luego del sismo que se registró en la entidad durante la mañana, el gobernador de Oaxaca encabezó la instalación del Consejo de Protección y Seguridad que permitirá a los tres órdenes de gobierno trabajar de manera coordinada para evaluar y atender las afectaciones. Derivado de ello, se ha implementado el Plan DN-III en la entidad y se han desplegado brigadas de seguridad y de salud en las zonas afectadas. Alejandro Muradino José lamentó el fallecimiento de cinco personas derivadas del sismo y aseveró que las acciones más importantes que se están realizando es en el municipio de San Juan o Solotepec, en la agencia de Santa Catarina, donde se ha registrado también un derrumbe que mantiene incomunicada la localidad. Asimismo, expresó que el derrumbe registrado en la carretera federal número 190 en el tramo de Tolopán a El Camarón ya ha sido retirada y el trabajo continúa en las carreteras federales, inclusive en la 200, en la zona de Pochutla-Huatulco, donde también se vio severamente afectada después de este temblor. El estado de Oaxaca, a raíz del temblor que sufrimos el día de hoy de 7.5 grados, quiero informar que estamos haciendo el planteamiento de la declaratoria para alrededor de 50 municipios y me confirma David León que el gobierno federal hará todo lo posible para acompañar y atender las necesidades de los daños materiales que han sufrido. Pero también Petróleos Mexicanos reportó que por el sismo de magnitud 7.5 con epicentro en las costas oaxaqueñas, la refinería Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz fue puesta en paro seguro. Un trabajador de Petróleos Mexicanos falleció en el hospital donde fue trasladado tras caer de una estructura durante este movimiento telúrico y de acuerdo con información quedó a conocer el gobierno federal. Igual se reportó otra persona lesionada en la refinería de Pemex en Salina Cruz, Oaxaca, así como hasta ahora no se conoce su nombre del empleado, en este caso se menciona que pudiera ser mujer. La empresa estatal señaló que hubo un disparo en los turbogeneradores y calderas, lo que provocó un incendio que fue para asegurar, en este caso, bueno, un incendio que fue asegurado afortunadamente por el equipo de contraincendios que pertenece a Petróleos Mexicanos, la misma empresa puntualizando que el resto de las instalaciones en el estado de Oaxaca estaban operando de manera normal. Pero también saldo blanco tras el sismo de 7.5 grados fue lo que informó el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. Con epicentro en Crucecita del Estado de Oaxaca, el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco reportó saldo blanco. El fenómeno registrado a 12 kilómetros en el sureste del país movilizó a las brigadas del Cuerpo de Bomberos para realizar recorridos de inspección en diversos puntos de la ciudad de Villahermosa. Hicimos el protocolo de evacuación de los edificios con el poco personal administrativo que tenemos elaborando todavía. Sí, desde luego están trabajando de manera habitual bomberos, rescatistas, paramédicos, pero el personal administrativo todavía tenemos solamente unas guardias. Y bueno, pues realizamos el ejercicio de evacuación e inmediatamente activamos protocolos para hacer las inspecciones primero en los hospitales y después en el resto de los edificios importantes del estado. En su momento no se reportaron daños o personas lacionadas tras el sismo registrado. En entrevista con Marlene Escandón, el coordinador general del Instituto de Protección Civil de Tabasco, Jorge Mier y Terán Suárez, dijo que después del protocolo de evacuación de edificios, realizaron las inspecciones correspondientes a los hospitales y en el resto de los inmuebles de la ciudad de Villahermosa. Quizá lo más relevante, la Cruz Roja reportó a dos personas, un crisis nerviosa, que fueron atendidas en su centro de trabajo, una de ellas en la Secretaría de Finanzas y la otra en el ayuntamiento de centro, pero fueron atendidas en el lugar. Es normal que sucedan este tipo de reacciones cuando se presentan los sismos, pero afortunadamente no pasó a baño. El funcionario no reportó afectaciones después del fenómeno en el resto del estado. Afortunadamente no tenemos reporte de afectaciones importantes. Se reitero, primero se hizo el monitoreo de hospitales, donde en algunos de ellos hicieron ejercicios de evacuación de personal administrativo sobre todo, y afortunadamente sin reporte de daños. También se verificó desde luego las instalaciones de Pemex, las instalaciones de CFE, que incluye las presas de la provincia Alba y el resto de los edificios públicos y también centros comerciales, hoteles, aunque tienen poca influencia de huéspedes en estos momentos. Y afortunadamente el saldo blanco fue perceptible en los 17 municipios del estado. Todos reportaron que sintieron el sismo, pero afortunadamente sin afectaciones de importancia. La magnitud de las réplicas fue de hasta 4.6 en la escala de Richter, señaló. Se han registrado un número importante de réplicas, ya la cuenta iba arriba de 200 y más de 200. Improceptibles. La más fuerte de ellas fue de 4.6 con el Eficentro en Cortes de Maja, que pues para Tabasco, un sismo de esa magnitud allá, pues no se alcanza a percibirse. Iván Hernández, Noti 13. Durante la mañana de este 23 de junio se registró este fuerte temblor con Eficentro en el estado de Oaxaca, pero se sintió con gran intensidad en el territorio tabasqueño. Dígame usted, ¿dónde le agarró el temblor? El temblor de 7.5 grados con Eficentro registrado este 23 de junio en Crucecita, Oaxaca, provocó la salida de ciudadanos que estaban en plena actividad en el centro de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Fuerte, estábamos sentadas allá adentro y empezó, pero sí, estuvo fuerte. ¿Enseguida salieron? Sí, rapidito salimos. ¿Muchísima gente? Sí, pues todos tuvimos que salir, ya estaban afuera ya la mayor parte de la gente. Y tardó bastante, ¿no? Sí, tardó casi. ¿Cuánto le calcula usted? Pues, no sabía, pero quizás como un minuto y medio quizás. En el reporte preliminar del Servicio Estimológico Nacional se calculó que la magnitud del fenómeno era de 7.1, pero el ajuste en la magnitud del temblor señaló 7.5 y que ocurrió a las 10 horas con 29 minutos a 12 kilómetros del sureste de la localidad de Crucecita, en el estado de Oaxaca. ¿Dónde está usted? Aquí, parada. ¿Qué hizo? Nada, no hice nada. ¿Tardó mucho? ¿Cómo lo sintió? Sí, sí tardó bastante. ¿Cómo cuánto calcula usted? No sé, tres minutos, no sé, no, menos. ¿Son dos minutos? Sí, fue bastante, muy feo. Tardó un poquito, sí. ¿Sí tardó bastante? Como dos minutos. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo cuando? Pues, estábamos comprando, pero pues tuvimos que salir rápido. En el caso del Servicio Geológico de Estados Unidos, calculó inicialmente que el terremoto tuvo una magnitud de 7.7, el cual ajustó a 7.4, a la vez de que alertó un posible tsunami en las costas del Pacífico de México y que también afectaría a Guatemala, Honduras, Ecuador y El Salvador. Pues sí, me asusté. Sí, porque sí estuvo un poquito fuerte. Entonces, ya al momento que empezó a temblar, ya le dije a mi compañera y ya para poder salir de la tienda. ¿Y enseguida? Sí. En el caso de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, ciudadanos, trabajadores y funcionarios públicos se concentraron en las calles y esplanadas de la capital, esperando a que pasara el temblor. Imágenes de Antonio Aguilera, para Noti13, Iván Hernández. Por alerta de sismo evacuaron las oficinas del Ayuntamiento de Centro. Ahí también hubo una fuerte movilización después de que empezó a registrarse este movimiento telúrico. Y es que este fuerte sismo con epicentro en Oaxaca provocó que los trabajadores en diversas oficinas llevaran a cabo la evacuación para salvaguardar la seguridad de sus empleados en las oficinas del Ayuntamiento de Centro, donde se realizó esta acción para resguardo del personal y de quienes se encontraban realizando trámites en ese momento. De igual manera, una persona resultó con baja depresión, por lo que los elementos de la ambulancia llegaron para asistirla y aplicar el tratamiento correspondiente. Vamos a la pausa. Volvemos rápidamente con más información. Soy su amigo el Dr. Portilla Mánica, oftalmólogo. Nos encontramos en el Centro Médico Visual Láser, donde contamos con la mejor tecnología, la experiencia de muchos años sirviéndole a todos los tabasqueños y al sureste de México. En la calle Quintín Arauz 218 encontrarás lo mejor para tus ojos. Centro Médico Visual Láser Ayudar a las familias cuando más lo necesitan es nuestra prioridad. Por ello, hemos instrumentado el programa municipal Pinta tu Escuela, donde proporcionamos un empleo temporal a 3,000 personas, apoyando así su economía familiar. Además, con ello estamos contribuyendo a mejorar las condiciones de 702 escuelas y 162 oficinas de supervisión escolar y jefes de sector. Es hora de estar unidos. Ayuntamiento de Centro. Agua. Energía. Sustentabilidad. Imagina que al mismo tiempo cargas una mochila, las compras, un morral, un libro, un bebé y ahora haz una llamada. ¿Imposible? Lo mismo ocurre en los hospitales si reciben muchos pacientes a la vez. Se saturan, volviendo difícil atender a todos. Por eso, quédate en casa y evita el aumento excesivo de contagios, ayudando a que los hospitales puedan recibir a todos y salvar vidas. Por tu salud y la de todos, quédate en casa. Secretaría de Salud. Cámara de Radio y Televisión Delegación Tabasco. Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Todas tenemos el derecho de quedarnos seguras en casa, igual que en las calles. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina, acuerda en un código de alerta, prepara una mochila de emergencia, llama al 911. En estos días, se cerraron las puertas de escuelas, negocios y casas, pero se abrió la oportunidad de trabajar juntos. Se abrieron las mentes para buscar soluciones, las ganas para ayudar a los que más necesitan y los corazones para amar con fuerza. Cuando las puertas se vuelvan a abrir, seguiremos ahí, luchando unidas y unidos para sacar adelante al país. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. De lunes a viernes. Los mejores reportajes. Lo mejor de los espectáculos. Las mejores tendencias. Lo que nos depara a nosotros. Lo mejor de la web. ¿Dónde? Giros. Lunes a viernes. Once de la mañana. Por Canal 13. Estás viendo. Noti 9 de la noche. Noti 9 de la noche. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo. Nos dicen por acá lo siguiente. A ver, ¿qué dice Morales? No es cierto, no estuvo tan fuerte como la otra vez, la del 19 de septiembre. Fue de 8.2 en efecto, fue 8.2 la ocasión pasada, ahora fue de 7.5, pero aún así, bueno, creo que cualquier temblor no es nada agradable por ahí. A mi serino Bolina dice, a mí me agarró el temblor en el patio de mi casa y no es canción. Bueno, pues, muchas gracias Lupillo Acosta, muchas gracias por tu comentario, pido apoyo a la autoridad correspondiente para pavimentar la calle principal, Lázaro Cárdenas, sector Los Cocos, Ismael Vázquez, muchas gracias Ismael, por escribirnos a través de Facebook. Recuerde que nos localiza como Noti 9 de Tabasco, es la opción para que usted esté con nosotros viendo este espacio informativo. Ya son casi 9 mil casos de coronavirus en el estado de Tabasco y la Secretaría de Salud informó que 925 personas han perdido la vida hasta el momento y son 8 mil 956 casos confirmados de COVID-19. De esta manera, en las últimas 24 horas, en la entidad hubo 241 nuevos casos positivos y 16 de funciones, es decir, ya de plano no baja de los 200, cada vez acercándose más a los 300. Los casos se encuentran distribuidos en los 17 municipios del estado, centro 4 mil 275, Conacajuca 650, Cárdenas 624, Macuspana 621, Jalpa de Méndez 385, Comalcalco 346, Cundacán 309, Paraíso 264, Huimanguillo 260, Tenosique 241, Teapa 226, Centla 192, Tacotalpa 181, Jalapa 171, Balancán 107, Emiliano Zapata 66, Conuta 38. Hasta la fecha hay un total de 409 personas que han sido hospitalizadas y se han recuperado 6 mil 606. Además, hay 1 mil 299 ciudadanos considerados como enfermos activos, es decir, aquellos con fecha de inicio de 100 más en los últimos 14 días. Y pues, ¿cómo hemos marchado en las últimas semanas? Para que nos vayamos dando cuenta de cuál es la situación. Pues así estamos, como poco a poco, al menos en las últimas dos semanas, se fue incrementando, los picos se fueron yendo para arriba. La semana pasada, usted lo puede percatar, son los datos y los números o de manera oficial otorgados por la Secretaría de Salud en el estado de Tabasco. Y sí, pues prácticamente ya son casi 9 mil contagios de coronavirus en la entidad. Apenas el fin de semana pasada hablábamos de que si llegaríamos a los 8 mil y en cosa de 3, 4 días, Dios mío, ya estamos casi en los 9 mil. Ya como van los números apenas este lunes en una cifra récord y el día de hoy, bueno, pues arriba de los 200. Poco a poco, en su momento, y haremos un análisis de cómo cuando empezamos a llevar los reportes desde los primeros reportes técnicos de la Secretaría de Salud hasta el día de hoy, vea usted cómo, cómo se ha incrementado. Pero bueno, lanza Ayuntamiento de Centro convocatoria para el programa Héroes de la Salud del 23 de junio hasta el 30 de este mismo mes. Con el propósito de impulsar el uso de las bicicletas como medio de transporte, se pudo crear una agenda de movilidad sustentable, colocando a las personas en el centro de este tema, y que se relaciona con salud, medio ambiente e igualdad social. Con estas acciones a favor de este medio de transporte, se recibieron propuestas para proporcionarle a personal de salud bicicletas y poder transportarse a sus centros de trabajo con el programa Héroes de la Salud. Y bueno, también, al mismo tiempo que participamos en este plan, nosotros recibimos propuestas de asociaciones civiles, colegios, colectivos ciclistas, para que proporcionáramos bicicletas al personal de salud. Caminar y andar en bicicleta ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud, como una alternativa de bajo riesgo de contagio por COVID, pues ¿por qué? Porque al ser un medio de transporte individual, pues permite que tengas un metro y medio de distancia entre el siguiente, ¿no? Este programa busca reconocer el trabajo de los que se dedican a luchar contra la enfermedad del COVID-19, por lo que cualquier trabajador de salud puede inscribirse a esta convocatoria. Por su parte, el coordinador de salud de centro, Ramón Palma, indicó que este plan servirá también para cambiar y mejorar el estilo de vida, pues remarcó que muchos de los decesos por COVID-19 se deben a comorbilidades en los pacientes. Creo que este plan de movilidad no solo incluye para reactivar nuestra economía, para tener una reactivación escalonada posterior a la emergencia, sino también esto influye mucho en lo que es nuestras actividades cotidianas, en el cambio diario, día a día, en el beneficio que nos tiene a nosotros como salud. ¿Sí? Mencionaba yo hace un momento sobre la vulnerabilidad que ya nosotros tenemos, se ha demostrado que todas las defunciones que ha dejado esta pandemia mundial han sido defunciones debido a una comorbilidad, que es la diabetes, la hipertensión, la misma obesidad, nos está acabando poco a poco. De igual manera dio los requisitos para participar en esta convocatoria, como los son radicar en el municipio de centro con antigüedad de más de cinco años, comprobante de trabajo de más de 60 días y carta de motivos, entre otros. Si el documento oficial no demuestra su residencia, deberá acompañarse con una carta comprobatoria de la comunidad o colonia donde radica, como una antigüedad de más de cinco años. Necesita una curva del solicitante, el comprobante de trabajo, que ya sea su credencial vigente expedida por la institución donde elabora, o simplemente un recibo de pago que le emita a la institución donde elabora. Con una antigüedad mayor a 60 días de laborar en la institución, un comprobante de domicilio, ya sea recibo de agua, luz o predial. Número telefónico de un contacto, la carta de expresión de motivos del por cual requiere el beneficio el trabajador. En su mensaje, el alcalde de centro, Evaristo Hernández Cruz, reveló la inversión que será de un millón doscientos treinta y tres mil pesos para apoyar a los trabajadores de la salud, a quienes dijo se merecen más. La inversión que se está haciendo, para que lo sepa exactamente el vecino, es de un millón doscientos treinta y tres mil doscientos treinta y nueve punto noventa y ocho. Son cuatrocientas bicicletas y la verdad son de muy buena calidad las bicicletas, merecen más los doctores y las enfermeras. Bueno, pues de acuerdo a nuestra situación económica lo venimos haciendo. También los regidores, los titulares de las diferentes dependencias de aquí, de la administración. La vez pasada hicimos una cooperación para hacer una donación precisamente a este personal que son, ahí sí que valga la redundancia, los verdaderos héroes que tenemos aquí en el Estado al pendiente de nuestra salud. Alberto Pérez Obando, Noti 13. A continuación le presento la opinión del notario Gerardo López Conde. En la opinión de Gerardo López Conde. Una vez más, tembló. Cuando existe un temblor, una inundación, un incendio, un virus o algo que vulnere la tranquilidad, es importante detenernos para no solo reflexionar, sino hacer las cosas, hacer los pendientes que tenemos. Lo primero que tienes que preguntarte es, ¿todas mis propiedades están escrituradas? Y la segunda, ¿los notarios están trabajando en esta época de pandemia? La primera respuesta le corresponde a usted. Esta última a mí. Sí, todos estamos en funciones. Le vuelvo a repetir y le invito a que haga cuatro cosas. La primera, done. Es mejor donar que hacer el testamento. El testamento es barato, aparentemente, pero a la larga es caro. Si insiste en hacer eso, se respeta. Únicamente le digo, le va a dejar organizados los problemas a sus herederos después de la muerte del testador. Sí, escuchó bien. Organizados los problemas. Porque hacer testamento, sí, evita problemas de adquisición de alguna propiedad, pero el problema económico de pagar un juicio y trámites estará ahí. Le heredan bienes, pero también le van a heredar el gasto económico que se tiene que hacer para adjudicarse las propiedades. Gasto del abogado y del notario. En cambio, en la donación no, porque es un solo pago. Es en vida y sus familiares no tendrán que volver a pagar ningún trámite más. Usted decide que es económico a largo plazo o no, usted decida. La segunda, contrate seguros, seguros de vida, de gastos médicos o de daños para proteger su casa, su negocio. Y ahora, ante esta nueva modalidad, se comenta de los seguros COVID. Importante preguntar por ellos. Los seguros solo son entregados a quienes lo reclaman. En este punto, platique con su familia, su esposa, hijos, para que ellos sepan con qué cuentan y con qué cuenta usted en el banco. Sea mucho o no, coménteles sin temor. Cierto, y eso lo vivimos en la cotidianidad. A veces, pues, no se le tiene temor a los hijos e hijas. Muchos le temen a algunos yernos y a algunas nueras. Muchos les llaman a ellos, a algunos, y no voy a decir tal cual como les llaman, bragueteros. Y otros a ellas les llaman oportunistas. Sí, 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 se escucha muy fuerte. Pero así de fuerte son las decisiones que se tienen que tomar. Conocer y aceptar la realidad y confiar. Porque debemos de confiar en nuestros familiares. Siempre pensando por el bien de nuestros hijos o familiares directos. Fuerte, pero es real. Así te lo comenta la gente. Tres, hay que revisar y hacer una relación de las cuentas bancarias que se tienen y también las de ahorro. Y no hay que confundirse. Los bancos solicitan al cuentaviente la designación de beneficiarios. Es a esos beneficiarios a quienes el banco entregará los saldos presentes en la cuenta. En caso de que no existan cotitulares. Si no recuerda a quienes son los beneficiarios de su cuenta, no se preocupe. Acuda al banco y revíselo. Comparta la lista con su familia para que puedan acercarse al banco a reclamar lo que les corresponde. Cuatro, lo dije en alguna ocasión y lo repito. Ten en un solo lugar actas de nacimiento, identificaciones, testimonios de escrituras, testamentos, facturas de autos y otros bienes de valor con los que cuenten. Y ya que estamos actualizados con la pandemia y las tecnologías, suba a la nube su información. Así que dejar de estar en la nube, ponga los pies en la tierra y avance. Hoy tembló. También hoy se comentó la llegada de la arena del Sahara de África a México. En algunos meses vendrá la vacuna para el coronavirus. Y ahí, ahí anda acechando el virus Nipah. Luego, ¿quién sabe qué más vendrá? La vida continúa. Hay que estar organizados y acudir con la o el notario a poner las cosas en orden. Después, no solo será demasiado tarde, sino que se va a arrepentir de no haber actuado a tiempo. Haz las cosas que tiene pendientes. Haga las cosas que tienen pendientes. Y como dice un fragmento del poema de Ana María Rabaté, en vida, hermano, en vida. En la opinión de Gerardo López Conde. En Torre Médica Catedral te dan más que salud. Lo mejor de lo mejor en oftalmología, medicina general, ginecología, fisioterapia, psicología y mucho más. Visión 2000, nueva sucursal en la mejor avenida, Paseo Tabasco. Entre Francisco Javier Mini, 27 de febrero encontrarás el lente más grande de Villahermosa. Examen de la vista gratis. Valle y conózcalos. Usted decide cómo ver la vida. Visión 2000, una óptica diferente. Beatriz Montejo dice, ¿sí tembló? Sí, sí tembló. José González dice, les mando un cordial saludo desde Tulum, Quintana Roo. Muchas gracias, José. Vamos a la pausa. Volvemos. En Comalcalco, el gobierno municipal cumple compromisos. Como la construcción y equipamiento de un moderno centro de salud de dos núcleos del poblado cocoital, en el que se invirtieron recursos del ramo 33 por 7 millones 755 mil 99 pesos para beneficiar a 3 mil habitantes de la zona. Comalcalco, un municipio con dignidad y progreso. Todos somos, todos somos, todos somos, todos somos, todos somos, sí señor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En la democracia contamos todas, contamos todos. ¡Gracias por ver! 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 El gobierno del Estado aquí va a ayudar mucho para mejorar, que no haya tanto desempleo, pero ahorita seguimos teniendo mucho problema con el desempleo y bueno, el que se gana la vida de esta manera como vendedor ambulante también tiene derecho. Claro, el gobierno del Estado ya ha marcado cómo se va a ir dando la nueva normalidad y en el tiempo que les toque a ellos, bueno, pues en ese tiempo se van a establecer. Ahorita vamos a estar nosotros pendientes de todo. La verdad es que todos tenemos hambre y todos tenemos el derecho a comer. El subcoordinador del Centro Histórico de Villahermosa, Salvador San Pedro Aguilar Azevedo, que mientras haya semáforo rojo, los comerciantes, hemifijos y ambulantes no deben volver a la zona luz y a los alrededores. Recordó que el rojo a nivel epidemiológico significa que hay un riesgo muy alto de contagios de COVID. El funcionario municipal consiguiró que este tipo de comercios no tienen la posibilidad de aplicar una distancia saludable. Señaló que analizarán el tema con el área de fiscalización y la Secretaría de Salud, pero mientras tanto invitarán a los comerciantes a retirarse para evitar aglomeraciones. El trámite de canje de placas, que es el que actualmente tiene mayor demanda por parte de la población, puede hacerse en cualquier receptoría de rentas de Tabasco y se puede obtener una cita en cualquier municipio. Esto fue lo que afirmó José Joaquín Barragán Farías, quien es el receptor de rentas del municipio de Centro. Comentó que todos operan de manera normal en sus horarios establecidos, aunque hay limitaciones en la cantidad de fichas que se otorgan porque se trata de evitar posibles contagios de COVID-19. Dijo que el sistema de citas se abre durante la primera semana del mes, por lo que espera que en los primeros días de julio el sistema reciba estas solicitudes para poder cubrir las citas en todo este periodo. Julissa Riverol Ochoa, quien es la directora de la Policía Estatal de Caminos, señaló que la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva al reinicio de los trámites vehiculares y se mantiene un avance muy importante en cuanto a la realización del cambio de placas, así como también la solicitud de licencias, refrendos e infracciones. Dijo que desde el día 15 de junio, que se reanudaron los servicios a la fecha, se han realizado 184 enflacamientos de vehículos nuevos, 893 refrendos, 1.215 licencias, 235 infracciones pagadas y 15.108 inscripciones al registro público vehicular. Recuerdo que todos los trámites se realizan a través de citas y poco a poco se podrán abrir más vesnarí, abrir más ventanillas y poder atender el mayor número de personas, por lo que pidió paciencia a la ciudadanía. Únete al Mercadito Tabasco en Facebook y publique a tus ofertas. Es el primer grupo de este tipo que se anunciará de manera constante en televisión para fortalecer la economía local. Además, si eres miembro del Mercadito Tabasco, podrás acceder a ofertas exclusivas para que tu producto también salga en televisión. Vamos a ver qué nos tienen preparados para el día de hoy. Esas son las ofertas que el Mercadito Tabasco trae para ti. ¿Sientes que todo va mal a toda hora y en todo momento? ¿Sombras en tu terreno, casa, empresa, negocio o rancho? ¿Mala suerte en el amor y la fortuna? ¿Tu cuerpo se siente mal con enfermedades extrañas? Consulta con el maestro Alma Fuerte. Curaciones. Limpia sobre terreno, casa, negocios, ranchos o empresas. Se te atrae al ser amado de donde esté, a corta o larga distancia. Se hacen amarres de amor y si tu terreno tiene riquezas, se liberan. Te sana de esas enfermedades extrañas que te aquejan y se te da el elixir de la vida y el amuleto de la suerte para que triunfes en la lotería y los juegos de azar. Y tu fortuna cambie por completo. Maestro Alma Fuerte. Teléfono 993-1558-102. Esas fueron las ofertas que el Mercadito Tabasco trajo para ti. Pues ahí está el Mercadito Tabasco para que se pueda aprovechar esta oportunidad. Oiga, ya seguramente usted escuchó hablar del polvo del Sahara. Bueno, el polvo del Sahara no causará afectaciones a la salud y será imperceptible en el estado de Tabasco. Esto fue lo que aseguró el coordinador general del Instituto de Protección Civil, Jorge Mieriterán Suárez. Hay que recordar que este ingresará a través de la península de Yucatán. Es un fenómeno que se presenta todos los años. No causa afectaciones a la población. Y en todo caso va a inhibir la posibilidad de lluvia durante su paso. Probablemente esté ingresando a la península de Yucatán. En estos momentos tal vez ya esté ingresando a la península de Yucatán. Y la atravesará el estado de Tabasco alrededor de jueves, viernes. Prácticamente va a ser imperceptible. En julio se retomará el programa de cirugías de bypass gástrico para poder alcanzar la meta de las 100 cirugías de 44 que se llevan. Adelantó el alcalde de Centro, Evaristo Hernández Coz. Entre ellas una muchacha de 184 kilos que trabaja aquí en el ayuntamiento, en la Secretaría de Ayuntamiento, ha bajado 64 kilos. Le devolvimos la vida. Vamos a operar en esos 100 a un muchacho que lo presentamos ahí porque él quiso que así fuera. En el río a río pesaba 317 kilos el muchacho de 25 años. ¿Ustedes creen que alguien puede vivir así? Pues no vive. Lo hemos sometido a un régimen de cambio de alimentación y alguna actividad leve físicamente. Y ya lleva también varios kilos menos porque no se puede operar con esos, con los 317 kilos que tiene. Pero van 40 y 44 cirugías. Paramos un poco por el asunto de la pandemia. Vamos a retomarlo ya en los próximos días, en el mes de julio, para llegar a los 100. Se activa la alerta Amber, atención, a favor de la siguiente persona que usted va a ver en este preciso momento en su pantalla y es para Cecilia Gabriela Pérez Rodríguez. El resumen de los hechos, el pasado día 20 de junio, el sábado para ser exactos, la menor Cecilia Gabriela Pérez Rodríguez salió de su domicilio con rumbo a la tienda y desde ese momento se desconoce su paradero y se solicita a la ciudadanía que en caso de tener alguna información se comuniquen a los teléfonos o correos electrónicos que están apareciendo en este momento en pantalla. Dice por acá otro mensaje a través de la vía WhatsApp. Hola Miguel Ángel, quiero mandar un saludo al señor José Alfredo Pérez Córdoba, de parte de su hijo Johnny y de su esposa que lo quiere mucho, pues ahí está. Miguel Ángel, bendiciones. Hola señora Hilaria Trejo de Infonavida Tasta. La vez pasada mencionaste sobre el borrón y cuenta nueva, pero no alcancé a escuchar hasta cuándo más se extendió. Pueden repetir por favor, porque no estaba en Tabasco, por lo tanto no lo pude tramitar. Fueron dos meses más, ¿no? A partir de la fecha final producción, si me apoyan con el dato, que era mayo y se alargó para junio y julio, ¿verdad? Son dos meses más, bueno dos meses más. Vamos a la pausa, volvemos rápidamente con más información. Porque aún separados, podemos celebrar virtualmente juntos. Décimo Noveno Festival de la Ciudad de Villahermosa. Celebrando el 456 aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Del 24 al 28 de junio, síguenos a través de Facebook en nuestra página oficial, arroba oficial centro. Ayuntamiento de Centro. Agua. Energía. Sustentabilidad. ¿Ve usted borroso? ¿Le lagrimean sus ojos? ¿Le duelen sus ojos? Esto puede representar una enfermedad más seria. En Oftálmica Láser contamos con toda la tecnología para tener un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Oftálmica Láser. Pasión por la perfección visual. Avenida 27 de febrero, 1810. La gente mayor estamos expuestos al contagio. Cuídame y quédate en casa. Nosotros estamos en casa y desde aquí los niños toman clases en línea. Quédate en casa por mí. Yo no me quiero enfermar de coronavirus. Yo no quiero enfermarme. Por ellos, por ti, por mí. Quédate en casa. Andar en la calle pones en riesgo a tu familia. Alguien puede estar enfermo de COVID-19 sin saberlo. Frenar la propagación del coronavirus está en nuestras manos. Tú puedes hacer la diferencia y romper la cadena del contagio. Quédate en casa porque somos responsables y solidarios. Quédate en casa. No queremos un solo muerto más por COVID-19. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Ser responsable y quédate en casa. Un mensaje de Grupo Alba Visión México. De lunes a viernes. Los mejores reportajes. Lo mejor de los espectáculos. Las mejores tendencias. Lo que nos depara a nosotros. Lo mejor de la web. ¿Dónde? Giros. Lunes a viernes. 11 de la mañana. Por Canal 13. Lunes a viernes. Estás viendo Noti 9 de la noche. Noti 9 de la noche. Al menos seis personas murieron este martes por el desplome de una avioneta que despegó en Camargo, Chihuahua con destino al estado de Sinaloa. Sobre este tema, los hechos ocurrieron en un cerro que se encuentra en los límites de Tule y Parral. Según la información preliminar, los tripulantes fallecieron calcinados, donde se incluyen a tres menores de edad. La aeronave era piloteada por Leonilo González Olivas, pero hasta el momento se desconocen las causas del accidente. La pandemia por el coronavirus ha dejado graves afectaciones, dañando la economía de muchos de los comercios en el municipio, debido al poco movimiento económico de las familias y uno de los rubros comerciales afectados son los comercios que tienen la venta de carne, quienes han visto reducidas sus ventas. En este sentido, Irene Cárdenas López, vendedora de carne de res, aseguró que debido a los efectos de la pandemia sobre la economía de la población, las ventas se han disminuido a más de la mitad. Enfatizó que pese a las acciones que se han realizado para garantizar la protección de la población, muchas de las personas evitan comprar en mercados, no obstante, aseguró que se busca mantener los precios estables de la carne, esto en apoyo para la población. Las ventas están bajas, papacito lindo, ha bajado más de un 50%, sobre todo con filtros, todo, tenemos gel, tenemos todo y la gente no quiere, tiene miedo salir. No, papi, ahorita no ha subido por el momento, no ha subido los precios de la carne, porque pues está bajo, imagínate que nos suban de precio, pues como que no va, la gente no tiene dinero. ¿Actualmente en comparativa con la empresa del pollo, pues está un poquito más barata, más rentable la carne? Pues sí, pero también pues es necesario el pollo, la verdad, como las compañeras también y las ventas están bajas, pues ellas mismas dicen, si vendían 50 pollos, ahorita te venden 25 pollos, 20 pollos, es dura la situación que estamos viviendo. Aseguró que ante la situación, a causa de la pandemia, se ha complicado que la actividad económica se desarrolle como es debido, así también se les complica el panorama financiero, puesto que tienen que cubrir gastos con préstamos para solventar todos los pagos. Señaló que la pandemia ha complicado el consumo, lo que ha generado el que se tenga carne, que en muchos casos sobra, convirtiéndose en pérdidas económicas. Sin embargo, dijo en que se busca mantenerla en contenedores para evitar mucha más merma y después comercializarla y evitar mucho más rezagos. No, por decir, si antes yo vendía tres reces, ahorita vendo una y me cuesta, y me cuesta. Aparte porque es producto que muchas veces sobra y se queda y se resta. Así es, no, por lo regular es mentira, no lo tiramos, o sea, tenemos aparatos y cámaras, todo eso, al otro día se vuelve a sacar. Pero así es una inversión. Es una inversión. Imagínate un animal, ¿cuánto cuesta? Más de 20 mil pesos. Y hay que moverle para sacarlo, papito lindo, porque si no la deuda viene atrás de ti. Agregó que a la par de los filtros sanitarios que se tienen en los diferentes puntos y vialidades del centro de la ciudad, de igual forma al interior de los comercios, se han establecido medidas sanitarias para mantener una correcta estrategia y disminuir e evitar contagios y mantener segura a la población que compra el interior de los centros de abasto. Aseguró que sumado a la poca venta que se tiene, se ha generado inconformidades entre la población y los mismos comerciantes en que se les llega a negar la entrada al centro de la ciudad, lo que inhibe la compra. Bueno, nosotros acá en el centro, ya ves que nuestro gobierno del estado nos puso seis filtros, ¿no? Seis filtros son los que tenemos. Y pues está muy bien. Y aparte que nosotros también pues damos el gel, damos el alcohol, tenemos servilletas, allá está el agua. Y pues se hace todo lo que nos dicen, todo lo que nos piden. Se acaba, ahorita el mercado lo acaban de fumigar también, hace como tres días. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo me sientes? Bajo, papá, todo está bajo. Hay autoridades que a veces se portan muy prepotentes, no dejan pasar el público. O sea, ahí nos da pues por toda la torre, ¿verdad? Y hay autoridades muy buenas, muy, mis respetos. Pero así es esto, tenemos que seguir sufriendo. Finalmente exhortó a la población en acudir a los mercados y realizar el consumo local en establecimientos y con ello contribuir a la activación económica, donde son los comerciantes los que también contribuyen con precios económicos para apoyar a las familias de Tapachula. Se le invita, de hecho afuera tenemos mantas, donde se le dice al público que venga, que venga una persona, hay filtros para lavarse, para que pasen al mercado. Tenemos muy buena calidad de carne, manejamos precios, se hace lo que se puede, papá. ¿El precio en cuánto están rondando? 140, el precio de carne. ¿El químico? Ajá, se baja hasta 130, 120, con tal de sacar el producto, ¿verdad? Y pues con tal de también apoyar a la misma sociedad. Así es, porque todos estamos mal económicamente. Imagínate si nosotros estamos así, hay gente que está todavía que no tiene ni para comer. Armando Aguayo, Noti 13. Durante la pandemia, Ciudadanos han solicitado al gobierno de Tuxla Gutiérrez la condonación de deudos en el servicio público, así como también municipal. Con la situación que se vive ante la falta de trabajos por parte de las instancias municipales en seguridad pública, infraestructura y la falta de agua, que es una de las denuncias que recurrentemente a los capitalinos se inconforman, principalmente en la administración del ESMAPA, la falta de vital líquido es el problema de todos los días en las colonias principales de la ciudad. Yo espero que se le preguntara a los tuxlecos y a las tuxlecas, si han mejorado la calidad de vida en materia de servicios públicos como la pavimentación de las calles. Quisiera entender que lo hace con fines publicitarios. Él ya politizó un apunto administrativo, estoy seguro que está politizando cada acto de su gobierno. Lo grave para nosotros es que vuelva a incurrir, como lo hizo hace unos meses, en promocionarse de manera ilegal, porque Carlos Morales va de ilegalidad en ilegalidad. Hace unas semanas lo sancionó con la obligación de retirar sus anuncios donde se promocionaba personalmente con beneficio propio, pero con recursos de los tuxlecos y el Instituto Electoral Nacional del Estado. El EPC determinó que bajara todas sus publicaciones. Esperamos que no suceda lo mismo. Estamos esperando a los tuxlecos que mejoren los servicios públicos. Durante esta pandemia, diversos grupos, instituciones políticas y los propios ciudadanos han exigido la condonación del servicio del ESMAPA. La mayor parte de los tuxlecos se encuentran ante el grupo de desempleo ante la pandemia del COVID-19 y hasta el momento se cuenta con más de tres meses que muchos de ellos no han pagado este servicio por la falta de dinero. Por ejemplo, seguridad pública. Por ejemplo, el servicio del agua potable, que a pesar de que vivimos una pandemia, una gravedad en la crisis económica por esta circunstancia, no ha querido otorgar ni descuento ni condonación al pago de los servicios. La economía tuxleca está por los suelos y nada ha hecho el ayuntamiento. Entonces, esperamos que reconduzca y que en este último tramo de su administración pueda ser un presidente eficiente. Hasta el momento, el propio ayuntamiento no ha dado a conocer cómo solucionar este problema añejo, agregando que con esta contingencia no se ha recuperado la economía de la ciudad capital. El 75% de los locales y establecimientos han cerrado y más de la mitad lo han hecho definitivamente, sin posibilidad de restablecer estos negocios. Miguel López en las imágenes, Juan Jesús Toledo, Notí 13. Adquiere ya tu porta garrafón de agua purificada cristal a solo 150 pesos en tu camión repartidor. Agua purificada cristal, confianza en cada gota, promoción válida hasta agotar existencias. Vamos ahora rápidamente con algunos mensajes a través de la vía WhatsApp que nos envían por supuesto ustedes a nuestra línea de manera directa. Dice por acá lo siguiente, mi nombre es el ingeniero Leopoldo Barrón, para el presidente municipal, que dice que gastó un millón de pesos en bicicletas. Ese dinero se lo deberían de dar a la gente para preparar algunas áreas para la planta potabilizadora, ocupar ese dinero en los túneles. El precio del túnel es de 70 mil pesos, eso sería mejor. Soy la señora Guadalupe, solo para preguntar si saben acerca de cuándo abrirán el módulo del INE, hay que solicitar mayor información en el portal, hasta el momento no, no se ha mencionado nada. Para poner una queja con la instancia correspondiente, que en la preparatoria Melanie Klender, presionamiento europeo, se están cobrando 5 mil pesos para entregar el certificado. Llamado atentamente a la señora Ángela Gutiérrez, un llamado a la señora presidenta del municipio de Cunduacán, ya que en el ejido Tular tiene 15 días, que no hay agua, no está el vital líquido, gracias. El llamado lo hacemos al CEAS de parte de la señora María Hernández y piden el apoyo por supuesto de la alcaldesa. Miguel Ángel, soy la señora Norma de la calle 20 de noviembre de Atasta, un llamado al SAS, tiene 10 días que no tenemos agua potable, que es lo que está pasando y mucho menos con esta pandemia, pues es más complicado, se entiende llamado, llamado al SAS. Vamos a la pausa y volvemos. Soy tu amigo el Dr. César Miguel Portilla Espinosa, cirujano oftalmólogo, especialista en retinivitrio. Y esto es algo que tienes que saber sobre la retinopatía diabética. Es la principal causa de ceguera en México. Si eres diabético, aunque no tengas alteración de la visión, puedes tener retinopatía diabética. Centro Médico Visual Láser ¡Pasa! ¡Qué bueno que llegaste! Tú eres mi mejor decisión. Eres la onda, por eso me gustas. Contigo, sí la hago. Las familias enteras la han tenido siempre en su vida. Por eso Agua al Cristal es confianza en cada gota. La diferencia entre salir a la calle hoy o quedarte en casa es que mañana no estés para poder elegir. De quedarte en casa hoy depende tu salud y la de todos. De tus padres, tus abuelos, los abuelos de tus amigos, tus vecinos y sus hijos. Por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud, Cámara de Radio y Televisión, Delegación Tabasco. Son tiempos de adversidad. Pero también momentos para luchar y estar bien informado. La red de noticias Salvavisión es el grupo de medios más completo en toda América. Y con miles de comunicadores. Que trabajamos para mantenerte informado siempre. México, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Trabajando para que desde su casa usted esté al tanto. De todo lo que pasa en tu país. En la región y todo el mundo. De esta saldremos entre todos. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. La red de noticias Salvavisión. El equipo rojo y el equipo verde van a enfrentarse para demostrar cuál es el más ágil. El más fuerte. El más rápido. Y el más inteligente. Un equipo alcanzará la victoria. Y ganará un premio de 300 mil pesos. Estamos listos. Acá comienza la competencia. Combate. Lunes a viernes 15 horas. Sábados y domingos 16 horas. Miren, la señora Gabriela dola tres cajas de medicamentos Excarbarcepina. Tres cajas de medicamento Excarbarcepina. A quien lo necesite solamente pide que le enseñen la receta médica para que lo pueda otorgar. Da aquí su número telefónico 9931-0839-36. Hay que presentar la receta. Repito, 9931-0839-36. Rudester Sotosau Ortega de Tenosique reporta que la unidad familiar del Issste no han surtido el medicamento para tratamiento del cáncer llamado el etrozol de 2.5 miligramos que deben tomar los pacientes a diario y tienen más de un mes que no tienen tratamiento. Deja su número 934-14-3080. Ángel Durán de Infonavit, Ciudad Industrial, reporta que llevan más de una semana que los drenajes están asolvados, por lo cual hacen un llamado al ayuntamiento para que los manden a desasolvar. José Miguel Luna de Veracruz hace un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que ya baje el precio de la gasolina porque no se aguanta. La señora María Guadalupe Morales reporta que después del sismo fueron a ver, ya que escucharon que en el momento que crujió, en la barda principal de la primera concepción Cortazar de Velázquez, ubicada en la ranchería Miguel Hidalgo, segunda en el sector La Guaira, y este se bretó al igual la base en donde está el tinaco de la escuela, por lo cual hacen un llamado a la autoridad competente o a la protección civil, sería para que vaya a checar lo de esta denuncia, porque si es delicado, hay que seguir revisando muy bien las estructuras después del temblor de 7.5 grados que se registró durante la mañana de este martes. Hay un video, Miguel Ángel, saludos, será que pueda reportar que en la Guadalupe Borja, Orillas de la Laguna, todos los que viven en la orilla, se les está metiendo el agua a sus domicilios, por favor que hagan un llamado al ayuntamiento o a las autoridades, porque estas personas no tienen para donde ir, y mínimo, les den apoyo de un albergue, soy jefe de manzana de esa calle, ya se ha reportado todo el día y no han hecho nada al respecto, enviamos por aquí ya también el video para que tomen en cuenta esta situación. Hay fotografía, dice don Miguel Ángel, Dios le bendiga, muchas gracias, soy la señora Ali de la ranchería Boquerón, segunda sección, kilómetro 12, disculpe que le moleste, solo para decirle que no tenemos agua, y hoy nos mandaron, pero pues la verdad estaba muy sucia, a la vil tierra, ni siquiera nos sirve para lavar los trastes, y menos para lavar la ropa, la verdad, se pasan, yo soy muy puntual pagando mis recibos de agua y no es justo lo que están haciendo, que vean que es mentira, pues llamado al SAS, está la gente muy molesta. Miguel Ángel, Luis Alfonso Ramírez Cruz, saludos desde Lapita, Balancán, dice, acá ni el temblor se sintió de verdad, que Dios te bendiga, pues qué bueno que no lo sintieron, eso es algo bueno. Miguel Ángel, todos los días, les vemos en el noticiero desde Cancún, Quintana Roo, quiero mandarles saludos a mi suegra que cumple 80 años, ella vive en Puebla, y por supuesto también de Cancún, lo recibimos en Villahermosa, y de Villahermosa lo mandamos hasta Puebla. Hay fotografía, queremos el apoyo de un factor en el indubitat para el fraccionamiento, Ciudad Bicentenario, en la calle Pomona, esquina Jaguacapa, porque no se aguanta la pestiliencia y ahora en esta pandemia que la familia se encuentra en casa, no sabemos si nos van a matar los del coronavirus o la gran contaminación, aunque respiramos atentamente, vecinos de la calle Jaguacapa. Miguel Ángel Vargas, soy José Manuel Díaz Cano, de la Colonia Tierra Colorada, para que me pudiese informar dónde me puedo quejar, para que me den una incapacidad ya que sufrí de una fractura en mi pie izquierdo, ya que en la clínica de Pumoca, el Seguro Social y la de Valle Marino no me quisieron extender mi hoja de incapacidad, espero que me pase mi reporte de antemano, muchas gracias y por qué no le quisieron dar su incapacidad. No quiero pensar que le estén pidiendo dinero, ¿verdad? Saludos desde Emiliano Zapata, todo el tiempo les vemos en el noticiero, atentamente el químico Román, muchas gracias químico, fuerte abrazo. Miguel Ángel, soy el señor Manuel, quisiera saber si saben por qué en la página para el trámite de las becas Benito Juárez, no cargue y no deje entrar, llevo desde las 7 de la mañana con mi hija intentando entrar y nada que nos deja, necesitamos el dinero para comprar algunos alimentos que nos hacen falta, aunque en la Benito Juárez hay que recordar que es para los estudiantes, pero bueno, es salvo sus necesidades. Oigan, también en el fraccionamiento deportivo llevan más de 5 horas que no hay energía eléctrica, llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que por favor los apoyen, los llaman, dicen pero no contestan. ¿Cuánto tiempo para irnos a la pausa, producción? Ok, perfecto, puedo seguir con más mensajes. La señora Lupita León, dice Miguel Ángel, le mando un cordial saludo y todos los días les vemos en el programa en la Colonia El Recreo, muchas gracias, fuerte abrazo hasta la Colonia El Recreo. ¿Qué podría hacer para que nos visite Canal 9 en el callejón Estrella Belén Ranchería Alambrado, Villa Tamulté de las Sabanas y vieran el pésimo lugar de camino que tenemos atentamente? José Ángel Ramos Hipólito, pues señor, este jefe de información, pues aquí lo está solicitando, lo voy a dejar aparte, es en la Estrella Belén Ranchería Alambrado, Villa Tamulté de las Sabanas. Pues este es el llamado para que la autoridad los tome en cuenta. Y ya hacemos Canal 13, por cierto, pero digo la costumbre de Canal 9, pero ya hacemos Canal 13. Vamos a la pausa y volvemos rápidamente con más. En Ópticas Visión 2000 siempre será bienvenido. Atención personalizada y amable. Descuentos especiales en armazones y además examen de la vista gratis. Las mejores marcas. Ópticas Visión 2000. Sucursales en Macuspana, Cárdenas, Comalcalco y en Villahermosa, en el centro, en Optálmica Láser y en Torre Médica Catedral. ¡Te esperamos! Ópticas Visión 2000. En tiempos difíciles, una gran idea. Descarga cupones móviles Tabasco en tu celular o tableta. Y aprovecha las promociones y descuentos exclusivos que los pequeños y medianos comercios tienen para ti. Promociones especiales, dinámicas, sorteos promocionales y mucho más. ¡Una gran idea! Ingresa tu negocio o servicio a nuestra app desde 500 pesos por tiempo limitado. Cupones móviles Tabasco. Disponible ya en Google Play. Basanta, el Internet de México, patrocinador oficial. Entre todas y todos debemos cuidarnos. Y la participación de las personas adultas mayores es muy importante. Hay que permitirles elegir cómo apoyar y qué labores quieren realizar. Toda la familia debe ayudar. La gente mayor tiene más experiencia. Aprendamos de sus historias. Compartamos actividades y disfrutemos de su compañía siempre con sana distancia. Ahora, recuerda, ahora nos toca cuidarlos a ellos. Pero ante todo, quédate en casa. Gobierno de México. En México hemos luchado. Hemos llorado. Hemos celebrado y hemos hecho silencio y cerrado el puño cuando ha hecho falta. En México no nos dejamos. Los mexicanos somos invencibles. Hoy hagamos una pausa lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte nadie. PRI, el Partido de México. De lunes a viernes, Canal 13 le da un giro a tu vida. Las mejores secciones. Los mejores comentarios. Las mejores entrevistas. Buen humor. Todo lo entretenimiento a través de Giros. Por Canal 13. A las 11 de la mañana. Giros. Estás viendo. Noti 9 de la noche. Por acá nos piden el anonimato. En Vicente Guerrero se entran a hacer un llamado a las autoridades para que pongan más vigilancia por las noches ya que hay mucho vigiato en dicha villa y en la fiscalía al denunciar de plano no hace nada. Hasta miedo de ir a la fiscalía. No hace nada para detener el robo de ganado. El edil de Cárdenas, Armando Beltrán Tenorio realiza un rescate de caminos así como la construcción y mejoramiento de la red de drenaje, luz eléctrica y agua potable en villas, ejidos, poblados y rancherías con alta marginación. Ya abandonadas por décadas una obra sin precedentes para dignificar las escuelas que realizan el ayuntamiento con la construcción de 10 domos en escuelas de Villa Benito Juárez, Ejido Cárdenas II, Santuario III, Colonia Rocker Falconi, Ejido El Naranjero II, Ejido Cárdenas I, Colonia Centro, Azucena III, Colonia Infonavit Santa Rita y Calzada I. Ante ello, las comunidades beneficiadas con el ambicioso programa Zonas Calcanzadas en el Bronce, Poblado C9, Miguel Hidalgo, El Labanero I, Encrucijada I, San Rafael, Poblado C20, Ampliación Carrizal, Encrucijada IV, Azucena VII, Santana II, Colonia Celia González de Rodirosa, Colonia de los Santos, Fracionamiento Cañales III y la Colonia El Toloque. Actividad pesquera se sigue fortaleciendo en el municipio de Nacajuca. La alcaldesa Yanis Contreras García acompañó al subsecretario de Pesca y Acuacultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, Alejandro García Baduy, y al director de Desarrollo Municipal, Miguel Ángel del Laó del Laó, en la liberación de 100 mil especies de tilabia para redoblar las lagunas, el Encanto y Pucté. De esta manera, pues fue lo que se dio a conocer por parte del Ayuntamiento de Nacajuca en apoyo. En un esfuerzo coordinado de la Presidenta Municipal de Nacajuca, Yanis Contreras García y el Gobernador de Tabasco, los poblados Tecoluta II y I por fin fueron tomados en cuenta. Y es que, sobre este mismo tema, el Ayuntamiento construyó drenaje en estas dos comunidades para que se hiciera realidad la pavimentación asfáltica de estas. De esta manera, los compromisos de la Presidenta Municipal se siguen cumpliendo con obras ruraleras de asfalto en caliente. El Ayuntamiento de Paraíso, que encabeza Antonio Alejandro Almeida y una empresa gasera, pusieron en marcha el programa Cuento Contigo con la donación de 20 kilos de gas. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del DIF, del municipio donde estuvo presente el licenciado Edilberto Díaz Almeida, en representación del Presidente Municipal Antonio Alejandro Almeida, Asunción Abartola Castellanos López, quien es coordinadora del DIF en el municipio, es su representación de la señora María Concepción Castillo Hernández, Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Sergio García de la Cruz, quien es supervisor de la zona del Grupo Gasero. Mediante el programa de este grupo de gas, el apoyo direccionado a la gente más vulnerada en la pandemia, en este primer arranque con 55 beneficiarios, el apoyo de una recarga de gas con valor de 377.80 pesos y le proporcionan un tanque de gas nuevo, vaya, pues, ahí preocupándose por dar nuevos tanques. Esto allá en el municipio de Paraíso, Tabasco, que encabeza Antonio Alejandro Almeida. Vamos rápidamente con otros mensajes. Hay fotografías, soy la señora Dulce del municipio de Centro y nos encontramos pintando el jardín de niños cuando pasó el sismo, dejando daños, y esto fue en la columna de Linda Vista. Les enviamos fotos para que vean que no es mentira, llamado a protección civil. Miguel Ángel, la bicicleta, nada más son para el personal de salud o para todos. No escuché bien las notas, si pudieras apoyarme en ese aspecto, gracias, soy Freddy Pérez. Es única y exclusivamente para el sector salud, es un apoyo que está realizando el ayuntamiento. ¿Qué podría hacer para que nos visite? Ah, bueno, este ya lo estoy volviendo a leer, hombre. Ya por segunda vez. Bueno, ya si no le visitaban, cuando menos le decíamos dos veces, esto aquí se lo damos a conocer al jefe de información. En la columna Alfayomega de Huimanguillo, Tabasco, va para tres semanas que no pasa el camión recolector de basura y ya hay demasiada basura, llamado al ayuntamiento. Soy José Solís, fui al IMSS de la clínica 43 para ser exactos, fui a una revaloración ya que ni ellos saben lo que tengo, si es neumonía o COVID. Pero no me quisieron hacer la prueba ya que solamente es para personal que labora del seguro. Y les dije que quería saber qué es lo que tengo, pero aún así se negaron a hacerme la prueba. Esto dicho por la coordinadora del hospital que no quiso dar su nombre, es la segunda incapacidad que me daña, aún así no quieren hacerme la prueba de COVID. Yo si quiero saber qué es lo que tengo, pues es que es lo más sano, ¿no? No que te digan vete a tu casa. Pero desafortunadamente es una realidad que no están llevando a cabo la prueba del COVID-19 y que desafortunadamente le ha quitado la vida a más de 900 personas. La desesperación de muchas personas es que ni siquiera llegan a saber si tienen o no el COVID. Y te dicen vete a tu casa, cuídate, aíslate o no. O díganme que no es lo que les están diciendo. Y desafortunadamente, ¿qué es lo que viene después? Como no sabes qué es lo que tienes y no sabes exactamente si puede ser COVID, puedes contaminar y contagiar a toda tu familia. Y tu familia puede contagiar a otras personas. Y así se viene la cadenita. Es parte de lo que no se ha logrado contener ante la falta de pruebas en el estado de Tabasco por parte del sector salud. Eso también hay que mencionarlo. Hay que ser muy claros. Miguel Ángel, soy Javier Valencia, me podrías ayudar. Yo inscribí a mi hija, me dieron el papel de que le inscribí, pero ya me llegó el número de cuenta donde debo de pagar. Muchas gracias. Pausa y volvemos. Estamos reconstruyendo centro. Derivado del convenio de colaboración firmado con CFE, se presentó el proyecto integral de iluminación con fines de ahorro energético y se realizó recorrido en la obra del Centro de Control, Mando y Monitoreo Municipal, con el cual, en una primera fase, habrá de vigilarse ocho estaciones de bombeo, la planta potabilizadora carrizal y la activación de cámaras de video a instalar en edificios públicos de Villahermosa, Ayuntamiento de Centro, Agua, Energía, Sustentabilidad. En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias. Ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Conagua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México. La gente mayor estamos expuestos al contagio. Cuídame y quédate en casa. Nosotros estamos en casa y desde aquí los niños toman clases en línea. Quédate en casa por mí. Yo no me quiero enfermar de coronavirus. Yo no quiero enfermarme. Por ellos, por ti, por mí. Quédate en casa. Andar en la calle pones en riesgo a tu familia. Alguien puede estar enfermo de COVID-19 sin saberlo. Frenar la propagación del coronavirus está en nuestras manos. Tú puedes hacer la diferencia y romper la cadena del contagio. Quédate en casa. Porque somos responsables y solidarios. Quédate en casa. No queremos un solo muerto más por COVID-19. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Ser responsable y quédate en casa. Un mensaje de Grupo Alba Misión México. En las tardes, tu tele se disfruta más. Mantente bien informado a partir de las 13 horas con Noti9 de la tarde. Y a las 15 horas, no te pierdas los mejores retos de destreza y deportivos en Combate. Por las tardes, tu tele se disfruta más. Las y los diputados seguimos trabajando para buscar soluciones ante la emergencia sanitaria. Realizamos conversatorios y foros junto con autoridades, empresarios y sociedad civil. Nos reunimos en comisiones. Presentamos iniciativas de ley y puntos de acuerdo. Entregamos 125 millones de pesos para apoyar con 400 mil kits de protección a médicos residentes del sector salud. Unidos, vamos a salir adelante. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Gracias y continuamos con todos ustedes. Vamos rápidamente a más mensajes a través de la vía WhatsApp. Dice, desde Jalapa, Veracruz, Miguel Ángel, deberías pasar las noticias en Jalapa, Veracruz. Soy Furtino Lozano de Jalapa, Veracruz. Irnos a Jalapa, Veracruz. Oiga, por cierto, Noti 13, muy pronto ya también estará presente en todo el estado de Veracruz a través de la señal de Canal 13. Pero gracias, Furtino, gracias. Imagínese estar allá, desde el puerto, transmitiendo para todos ustedes. ¡Ándele, pues, producción! Sí, aquí allá me gritaron los de producción. Anda, vete. Gracias. Ya viste, Furtino, pues. Ya conoció ya a mis compañeros bien. Me dicen, vete. Soy la señora María Morales, del Puebla, 11 de Febrero, perteneciente a Conducan, para hacerle una pregunta a la Secretaría de Salud, que si ellos ordenaron el centro de salud solamente atender embarazadas, ya que llevé a mi papá a una persona de la tercera edad y no quisieron atenderlo, y no contamos con dinero para llevarlo, y ni a algún médico particular, es que el servicio de salud se le tiene que otorgar a todas las personas, y más si es una persona de la tercera edad, dadas las circunstancias por las cuales estamos atravesando en este momento. O sea, hay que denunciar de manera directa quién es el doctor o las enfermeras de esta situación. Desde Cancún, Quintana Roo, Miguel Ángel, mándame saludos a Tabasco. Te vemos desde Cancún todos los días. Soy Tomás Ramírez Velázquez. Saludos a mi pueblo poblado, 11 de Febrero. Bonito programa, muchas gracias a ti, desde luego, Tomás. Y saludos a Cancún, Quintana Roo. Allá está Cancún, bonito, precioso Cancún. Bueno, todo el sureste de la República es una realidad. Soy Natalia de la Cruz de Comalcalco. Quisiera preguntar qué va a pasar con las personas que trabajan en dependencias del gobierno, porque hay personas que son diabéticos e hipertensos y tienen obesidad, y con esto pueden aumentar los contagios, y lo vemos a diario. Así nos van a mandar a trabajar. Hay personas que corren peligro de contagiarse, y más a los que tienen que viajar en transporte público para trasladarse a su lugar de trabajo. Es mi pregunta, porque hay muchos contagios, y son personas vulnerables. Saludos, que Dios lo bendiga, tienes toda la razón, Natalia. Yo creo que es algo que se tiene que analizar. Hay muchas personas que a un servidor que trabajan en el gobierno del Estado, tienen miedo, y lo que más le preocupa, pues, es su familia. Al decir, oye, soy un sostén de la familia, oye, soy el pilar de mi familia, ¿qué pasa si yo me enfermo? Entonces, es ahí donde empiezan todos estos miedos. Hay algunas personas que todavía no lo creen, pero esto sigue incrementando con el paso de los días. Soy la señora Magdalena, bueno, perdón, soy la señora Magdalena, del ejido Crisóforo, Chiñas, del municipio de Tenoz, y que pedimos el apoyo al presidente para que nos apoye a arreglar la bomba de agua potable, ya que tiene más de 15 días que no tienen agua potable, llamado también al CEAS. Es una responsabilidad de ellos. Miguel Ángel, saludos, y sigan siempre así, felicidades por su programa, muy buenas noticias, excelente trabajo de comunicación. Soy la señora Coti Cruz, de Pomoca. Muchas gracias, señora Coti. Hay fotografía en la siguiente suelo para reportar un vehículo que dejaron abandonado en la calle Margarita, 407 frente del fraccionamiento Las Mercedes. Me llamo José Medel Jiménez, gracias y saludos. Espero que nos ayuden, gracias. Y ahí está la fotografía. Dice por acá, soy la señora Guadalupe Morales, de la ciudad de Villahermosa, del municipio de Centro. Quiero reportar que debido al temblor que hubo este martes en la escuela primaria, Concepción Cortazar de Velázquez sufrió fracturas en la barda de la entrada de la escuela primaria, así como también en otras estructuras. Se encuentra ubicada en la ranchería Miguel Hidalgo, segunda sección, llamado a Protección Civil. Miguel Ángel, quisiera saber si ya están trabajando normal en las oficinas del SAT, ya que es según por cita para este mes, pero no hay cita. Si quiero agendar, soy José Palacios. Tienes todas las razones, José Palacios. Es muy complicado poder agendar una cita. Fotografía, Miguel Ángel. Soy el señor Román Carrera para que vea cómo se hizo este departamento. Se reportó a la delegada, pero no le importó, porque este departamento está vacío. Se le habló al dueño y no vino a verlo. Se envía a las fuentes Miguel Ángel. Ah, caray, no, pues sí. Llamada Protección Civil. Pero es que sobre todas las cosas hay que revisar todo el edificio. Vamos ahora rápidamente con pronóstico del tiempo. El disturbio tropical del Pacífico se localizará para este día a varios cientos de kilómetros al sur de Guerrero, fortaleciéndose gradualmente mientras se desplaza hacia el oeste u oeste noreste. A su paso mantendrá un fuerte ingreso de aire húmedo sobre el sur y centro del país, por lo que se prevé domina en condiciones de cielo medio nublado a nublado, con lluvias fuertes a muy fuertes, sobre Chiapas y Tabasco. Un fuerte flujo de aire húmedo del sur y suroeste, sumado a la llegada de la nueva onda tropical, posible número 9, favorecerá lluvias muy fuertes, con posibles aisladas intensas. Rápidamente, gracias, saludos desde Cancún, dice de parte de Maris, les vemos diario, muchas gracias, saludos hasta Cancún, Quintana Roo. Saludos desde Huatuzco, Veracruz, me gusta ya su programa, sigan así. Gaby Aro, muchas gracias Gaby, a ustedes. Nosotros hemos llegado al final de este espacio informativo, muchas gracias por su atención, quédense en la programación de Canal 13. Soy Miguel Ángel Vargas y recuerde que no le cuenten, usted ya sabe la noticia. Centro Médico, Viso Láser, unidos por tu salud. Agua Cristal, confianza en cada gota. Ópticas Visión 2000, yo decido cómo ver la vida. Presentaron. Agua Cristal, confianza en cada gota.